She, so, fuck you She, so, fuck you She, so, fuck you Les vamos a dar la bienvenida a los marcadores y marcadoras por la paz del Colegio de María y del Colegio de Bahía Bienvenido, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso Bueno, si ya están por ahí colocados, lo digo, muchísimas gracias por sumar con nosotros y nosotras esfuerzos, emociones y sentimientos en relación a la paz y a la convivencia En este día, 30 de enero, en el que se celebra el Día Estadual de la Nueva Violencia y la Paz Ya sabéis vosotros y vosotras que se puso este día por parte de la ONU, de la Casalidad General de la ONU En el que se celebra el Día Estadual de la República El recuerdo, el recuerdo de un recuerdo muy bueno de la Línea que se llamaba Bambi Y que en el que todo sufría a conseguir que en el mundo y en sufrí hubiera paz, hubiera confidencia y hubiera menos injusticia Bueno, ustedes la Paz, todos y todas saben que la Paz, ¿verdad? Cuando digo la palabra Paz, nosotros queremos pensar que no haya pena, que no haya arma, que no haya injusticia en el mundo, ¿verdad? Pero, que no haya malo, que no haya hambre, pero la Paz es muchas cosas, ¿no? La Paz, y eso, que va a ser un día, la Paz es muchas cosas y durante muchos días, durante todas nuestras vidas Que es buscar la amistad entre todos y entre todas Que es resolver los conflictos que haya hablando, sin paredes, sin discusiones, sin insultos Poderán aceptar a las demás personas que no piensan como nosotros, o que han venido de otro país desde muy lejos y son diferentes a nosotros Aceptarlos, ser su amigo y su amiga, quererlos, también ser solidarios y generosos unos con otros Y danos en todo aquello que puedan aceptar los demás No solamente eso, sino también todos los días, tener buen trato con las personas Saludar por la mañana, despedirse cuando nos vamos Tener siempre palabras amables con los demás, tener la cara con sonrisa en vez de cara adecuado Y nos vamos a hacer un buen empillo, probando a estar afortunado con lo que se nos quiere Que nos cuidamos de culpa, que nos daremos un abrazo y tocamos el trato con sonrisa Todo eso es para hacer nuestra vida más agradable, más feliz y también hacer feliz a todos los que están cerca de nosotros En el colegio, en nuestros compañeros, en nuestra compañera, en la casa, en nuestra familia, en el barrio, en nuestro destino Con todas las personas con las que nosotros nos podamos estar, tendremos que hacerle la vida lo más agradable También cuidar muy bien las cosas, cuidar muy bien, que estar en un sitio agradable, muy bien, muy agradable Eso contribuye a la policía Por todo eso hay muchas más cosas que seguro que nos habrá ocurrido Muchos trabajos, 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 trabajos y trabajos Así que, como hoy es este día en el que especialmente empezamos a pensar y acelerar la paz Pues bueno, tiene una mano en nuestra mano, todos los niños en nuestra mano, todos los niños que se canchan de la mano A ver, todos los niños, los niños que se ponen de la mano, desde esta ciudad A ver, ¿cómo lo haces? Todos Y las buenas compañeras Ahí, la trago y uno que también, los sentimientos de nuestro corazón Y el río ¡Guida la palabra! ¡Guida la palabra! Muy bien, muchas gracias a todos Por hacerme el corazón Por... Porque todos los maestros de mis proyectos Todos los maestros estamos muy contentos De que en nuestro hogar de caballero Haya muy, muy poquito más dinero De su vida A su comunidad de todos Y así hicimos Personas de paz Y les repito El agradecimiento y la bienvenida está en su casa Los niños y las niñas de la memoria ¡Gracias! 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 Día a día el mundo se va haciendo más gris, los humanos vamos siempre pagados, no hay cariño y la gente va haciendo la fría. Si alguien te pregunta porque necesita algo, rápidamente te pedimos que no moleste, y si insiste demasiado, incluso la puerta no violenta. Incluso para demostrar el árbol lo único, ponemos el ordenante de la agresión y el matrán. Y si no insiste, aparece la alquilidad y los oculta todo el mundo. Un día, cuando abramos el ojo, veremos el sorprendedor y descubriremos algo nuevo, algo diferente. Dejaremos que nos siguen en el volumen, aflorará el respeto y la elección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!